Las matrículas de los colegios privados. Ahora que se acerca nuevamente el proceso de matrículas y pensiones en los colegios de calendario B, esta información tal vez les interesa. En Colombia estos rubros dependen de los resultados de la evaluación institucional que se hace sobre la calidad del servicio que ofrecen y clasifican a los colegios privados en tres clases de regímenes que determinan los topes de las tarifas que están autorizados a cobrar de esta manera. Si el colegio obtiene puntajes altos en su autoevaluación y en la evaluación externa realizada por las Secretarías de Educación o si tiene certificación en calidad ante el Ministerio de Educación Nacional, su régimen se denomina de libertad regulada y puede fijar sus tarifas libremente. Si el colegio obtiene puntajes intermedios, se clasifica en el régimen de libertad vigilada y no pueden superar los topes establecidos para esta clase de colegios. Y si el colegio obtiene bajos puntajes, estará en el régimen controlado y las tarifas que cobre serán determinadas por la Secretaría de Educación respectiva. Así que padres de familia solo tienen que averiguar el régimen del colegio en el que estudian sus hijos y la calidad de la educación que reciben para saber cuánto pueden cobrarles por el proceso de matrícula.